¿Por qué te metes con España? ¿Por qué venís a España a comer? Y no llevemos enfermedades, porque vosotros también las traéis aquí a España. O tengo que recordarte muchas más enfermedades de las que habéis traído. Citando la fiesta, la historia, vete de España. Y sí tendrías que dar la gracia a todos los países que os conorizó, no solamente a España. Acabáis de ver un trocito de los tres videos de tres minutos que me ha hecho Ángeles María 77. Y yo solo estoy aquí para preguntar, ¿quién nos ha dicho que vivo en España? ¿Quién os ha dicho que es objetivo mío vivir en España? Soy una figura pública, ¿vale? Puedes buscar mi nombre en Google y ahí verás que vivo en Estados Unidos. Pero españoles siempre salen con ese argumento y no entiendo por qué. Honestamente, no sé qué decir acerca de esos videos. Solo quería que veáis lo que yo acabo de ver. Mira las cosas que dicen de africanos.